¿Por qué hay confusión? Hay confusión porque en el artículo segundo transitorio el Senado adicionó tres párrafos, párrafos que crean confusión con los siguientes transitorios. Parto del ejemplo más visible, ojalá quien tenga la minuta o el dictamen pudiera seguir la lectura porque eso daría claridad a lo que presentamos. El artículo segundo del dictamen que se aprobó ya en lo general establece que a partir del 26 de enero de 2020, las contiendas cuyos montos sean igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339, esto es 633 mil pesos, hasta 4 millones de pesos. A partir del 26 de enero los tribunales van a conocer juicios mercantiles entre 630 mil a 4 millones de pesos, es lo que establece el tercer párrafo del artículo segundo transitorio. El artículo quinto transitorio que también modifica el Senado establece que a partir del 26 de enero de 2020, o sea en la misma fecha que decimos que conoce de juicios entre 630 a 4 millones de pesos, a partir del 26 de enero de 2020, en los juicios mercantiles previstos en el artículo 1390 bis, entre paréntesis juicios orales, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. El segundo transitorio establece una cuantía, 630 a 4 millones. Y el quinto transitorio dice que cualquier cuantía hay confusión en las cuantías que determina tanto el segundo como el quinto transitorio. Estamos proponiendo eliminar el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para que prevalezca únicamente el quinto. Quitamos la confusión. Otra confusión, párrafo segundo del mismo artículo segundo. A partir del 26 de enero de 2019, se conocerán juicios cuya cuantía sea superior a 630 hasta un millón de pesos. Es lo que dice el párrafo segundo del artículo segundo. Artículo cuarto. A partir del 26 de enero de 2019, la misma fecha, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 bis, juicios orales, se tramitará todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta un millón de pesos. En el segundo transitorio señalamos de 630 a un millón. Y en el cuarto señalamos hasta un millón. Puede ser de 5 pesos a un millón de pesos. Genera confusión estos dos párrafos del segundo transitorio. Estamos proponiendo en nuestra reserva, en el artículo segundo, eliminar el párrafo segundo, tercero y cuarto, para dejar solamente la sustancia del transitorio tercero, cuarto y quinto, y quitar esta confusión. Es una propuesta de reserva que no modifica el objeto de prorrogar la aplicación de juicios mercantiles y clarifica qué tipos de juicios se puede conocer tanto en tribunales federales como locales. Se garantiza el espacio que se pide para la implementación de estos juicios, pero se genera claridad en la aplicación de los transitorios. Quizá no pase esta reserva, pero estoy cierto que pronto tendremos de vuelta estos transitorios para hacer los ajustes pertinentes, que estoy seguro que los tribunales federales y locales nos van a señalar que hay una confusión entre lo que se presentó al Senado por parte de esta Cámara y lo que la Cámara remite. Estamos confundiendo los montos con los cuales en 2019 y 2020 conocerán los tribunales en juicios orales en materia mercantil. ¿Es cuánto, señor presidente? ¡Gracias, señor presidente!